Voy en busca de mi madre En este mundo tirano, lo que tienes, lo que vales No importa mi fortuna, para rescatar mi madre Ya llevo mi decisión, traigo veneno en la sangre No te preocupes mi reina, yo tengo que dar contigo En la mirada de mi rifle, ya tengo a mis enemigos Un infierno les espera, no les queda otro camino Muchos millones de dólares, se quedaron esperando Cuatrocientos gavilanes, quiero dar un buen encargo A los diez meses después, la entregaron en durazo Termino la pesadilla, este poder despertar Porque rescate un tesoro, que en el mundo es sin igual Que las caricias de mi madre, nadie las puede igualar Planeaste muy bien la fiesta, y quisiste acorralarme Te volvió la función, ahora tendrás que bailarme Quisiera tragarte entero, lástima que sea mi sangre Te volvió la función, ahora tendrás que bailarme Que las caricias de mi madre, nadie las puede igualar